Tenemos versiones un poquito más sofisticadas, como las EGO, como las GEO y todas esas. Pero en fin, aquí lo que nos interesa es aprender y conocer un poquito de lo que ha sido la evolución del Volt. Y un claro ejemplo, los Volt han cambiado. Dígase el Volt, por ejemplo, el que diseñó Billy Wynn para las DM. Está también los Volt que cambian en otras marcadoras, en otros segmentos. Incluso MacDev tiene otro tipo de Volt. Tengo entendido también, por ejemplo, la gente de LAPCO, la gente de los de Tech. Tienen unos Volts, incluso para TPX, en el caso de marcadoras de escenario. Siempre buscando innovar, siempre buscando mejorar el rendimiento de las marcadoras. Después de la charla que tuve con estos muchachos ahí en el chat, me di a la tarea de buscar un video. Un video que ilustrara más o menos cómo es que evoluciona el diseño y el mecanismo. Es un video que extrajimos de la, ya saben, de la videoteca más grande del mundo, el YouTube. Y es perteneciente a lo que es Planet Eclipse, al Planet Eclipse TV. Entonces, bueno, ahí claramente el ingeniero nos da una introducción de qué es lo que van a ver y qué es la evolución de los Volts Cure. Desde, tomando en cuenta que, bueno, es un Volt que se utiliza desde las Ego 5. A ver si podemos empezar a, con, sin audio Rafita, lo pudiéramos proyectar sin audio. Ahí va. Y como bien lo dice nuestro segmento Technology, ahí está, quiero mandar saludos, saludos a todos. Dice School Seer, hola, ¿cómo estás School? Qué bueno que nos sigues, te va a servir lo que vas a ver, vas a aprender más, que esto es lo importante. ¿No? El conocimiento hace, hace la excelencia. Ay, güey, hasta me escuché como mi profesor de la escuela. Pero bueno, entonces, a ver, vamos a empezar a ver el video, Rafa. Ponlo ahí, como decíamos, es de Planet Eclipse TV. Lo pueden bajar del YouTube, ahí, este, si le puedes adelantar, ahí nos está hablando, este, uno de los ingenieros, ahí, muy, muy coquete y todo. Pero, no tanto, Rafita, no te me, no te me, de pasiones, es que chanfle. Déjale correr, déjale, eso, bueno. Ahí nos está mencionando que es, es un Ego 5 y el Volt, ok. Aquí lo que quiero platicarles es, vamos a observar, ponle pausa, Rafita. Eso es todo, ok. Es que está fuerte aquí, está haciendo unos ventarrones impresionantes. Es este, loquito, pero nos va a dar la calor, Rafa. Vamos a dejarlo para acá y la volteo para allá. Ahí está, no nos estorba. Y entonces, bueno, como les decía, el video muestra claramente, hace un corte de video de 12 cuadros por segundo. Y, bueno, lo deje en una, en un slow motion bastante, bastante bueno para lograr apreciar cuál es el, el, la operación del Volt. Este video, como les repito, es una, es una muestra de cómo es que fue evolucionando el Volt. Este, de los Cure 3 al Cure 5 y así sucesivamente, hasta llegar a un Volt preciso. ¿Qué es lo que vamos a notar? En esta primera parte estamos viendo el, el, el Volt más común. Muchas marcadoras y marcadoras, dígase desde una marcadora como es las Spyder, que son muy sencillas, que utilizan un, un Volt de polipropileno. Tienen, 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 este, esa gran falta de tecnología y de dedicación para poder mejorarlo. En este caso, la de Ego, lo que menciona el video es que, si lo dejamos correr tantito, Rafita, despacito, y le pones pausa. Lo que van a observar es, por ejemplo, cómo va empujando la bolita, ponle pausa, ahí está, ok. Ahora, si ustedes aprecian, este Volt no tiene ningún O-Ring, no tiene ningún O-Ring, lo que hace que, eh, el aire, eh, corra a través del Volt, o por las paredes del Volt, y lo haga, eh, vibrar, de alguna forma, lo haga, moverse hacia arriba, y hacia abajo, y hacia los lados, en una manera poco controlada. Este, este movimiento, aunque pareciera no muy, eh, eh, perceptible, eh, suele romper las bolitas. Adelántale un poquito, Rafa. Gracias. Entonces, bueno, ahí vemos que la primera bola que dispara está correctamente. Ahí, pausa. Pero, al momento de regresar el Volt a su posición inicial para dejar pasar otra bola en el cuello del alimentador, lo que hace es, eh, empuja la bola hacia arriba, y ya saben que las bolas que utilizamos para bolas de torneo, pues son bolas que están, son sumamente frágiles, ¿no?, para lograr el cometido. El cometido es marcar con gran facilidad al oponente. Entonces, esta bola, al momento que regresa el Volt, queda lastimada en la parte, en su parte baja. Como ven, ahí no se puede colocar ahí el mouse, Rafa, para que lo, no se mira, ah, chanfle, bueno. Entonces, bueno, la bola queda rasgada. Avánzale tantito, Rafita. A ver si se puede. A ver, Rafita es acá un chipocludo para, para, para esto de, de las transmisiones. Entonces, porque, bueno, hay que hacer este, hay que hacerle este, de verdad que, no, ahí no, porque entra un efecto ahí medio extraño. Ya me dio miedo eso. Pero bueno, entonces, ahí lo que estamos observando, vean cómo queda el Volt muy atrás. Ponle pausa, Rafa. Ponle pausa. Ok. El Volt, que es la parte negra en su pantalla, en el extremo izquierdo, retrocede demasiado. Retrocede tanto, que permite que la bola haga un movimiento descontrolado hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, y hacia atrás y hacia adelante, golpeándose. Es decir, la cavidad que existe entre el Volt Detent y el Volt es muy grande. Ok. A esto súmenle, como les decía anteriormente, que el Volt no tiene ningún empaque en su parte frontal, para sujetar o de alguna manera ayudar a mantener una condición más estable en su movimiento hacia el frente, al momento de ser, al momento de empujar la bolita. Entonces, bueno, continuamos, dale play, Rafita. Bueno, eso, ahí está. Ahora, bueno, ahí ya rompió la bola. La bola que está empujando la rompió. E incluso, como este Volt, lo que hace es permitir que esa cavidad esté grande, la bola que está por salir o la bola que está por bajar, ya se encuentra demasiado abajo y la golpea, ahí provocó un Breaking Ball Barrel o un rompimiento en el cañón y además un Chop. El Chop es obviamente, dale, dale play, Rafita. El Chop, al momento que regresa, ya la bola que va cayendo ya está, ya está, ya está, ya está rota, ya está lastimada. Y cuando acaba de caer, dale play, cuando acaba de caer la bola, esta bola ya, ya viene dando las últimas. Lo que provoca es precisamente que al momento de ser presionada por la de arriba, vean cómo se mueve la bola demasiado hacia los lados y hacia el frente y hacia atrás. Entonces, bueno, ahí, dale, vamos a ver cómo cambian y evolucionan un poco más. Se supone que en este otro Volt, ¿este lo regresaste, Rafana? Ahora, es el otro, ¿eh? Sí, se supone que en esta ocasión lo que hacen es aumentarle un poquitito el diámetro al Volt. No le colocan ninguna, de hecho, la ranura que ustedes ven ahí, esa ranura que se ve justo en la pantalla, se supone que es para minimizar los efectos del aire o de alguna manera estabilizarlo para mantener un flujo de aire un poco más constante. Sin embargo, no le ayuda. Esto no nada más pasaba en las Egos, sigue pasando todavía en algunas marcadoras que tienen ese tipo de Volt. Dale Play, Rafa, y lo vamos a ir viendo para ir economizando tiempo. Ahí, güey. Este Volt, obviamente, al aumentar el tamaño, ya rasgó la bola. La bola, al momento de caer, ya está de lado a lado totalmente rota. Entonces, aquí se va a provocar, no les resultó su aumento de diámetro, no, no resulta. Van a observar ahorita que en cuanto avance el video, van a observar que obviamente se va a provocar otra chopeada ahí en el cuello del alimentador y una ruptura de bola en el cañón. Dale Play, Rafita. Está en Play, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí lo que muestra el video es bien interesante. Si ustedes se toman el tiempo de... véanlo en lo que se refiere a la página de Planet Eclipse. Ahí, por ejemplo, les repito ya. Chopea la de arriba, rompe la bola que va en el cañón, hace un cochinero impresionante. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Lo que resulta aquí es que tienen una marcadora que posiblemente esté ligeramente pasada de aire y también eso puede provocar que esté rompiendo las bolitas. Y como les repito, como ven en la pantalla, es una pintura Marvelizer, si no me equivoco. Es una pintura que tiene una cáscara muy frágil. Dale Play, Rafita. Ya está en Play, ¿verdad? Sigue en Play. Ok. Entonces, bueno, se exponen. Recuerden que a diferencia de las bolas de... Ahí, ponle pausa. A diferencia de las bolas de escenario, las bolas de Speed tienden a ser un poco más frágiles precisamente para... Lograr su cometido, ¿no? Marcar al oponente con mayor facilidad. Vamos a darle Play al video. Aquí ya estamos hablando de que le hicieron la mejora. Pausa. Le vamos a poner... Ahí, Rafita. Gracias. Como ustedes verán, no han aumentado. Sigue siendo el mismo Bolt con la misma ranura lateral, pero ya le agregaron en la punta dos O-rings. ¿Por qué dos O-rings? Porque esto lo que va a ayudar es a mantener más estable el movimiento del Bolt. Es decir, no va a hermetizarlo. Y al momento de empujar con el aire, lo que va a hacer es mantenerlo estable. No va a permitir que se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo. Y esto empezó a mejorar. De hecho, si le das Play, Rafita, gracias, van ustedes a observar que cae la bolita. Y de hecho, ya le aumentaron milimétricamente un poco más. Lo dejaron ligeramente más largo para que el tamaño o la cavidad en donde se va a albergar la bolita quede mucho más reducida y provoque que haya menos golpeo entre las paredes, entre el Bolt, las paredes de la marcadora y la bolita que le sigue. Entonces, bueno, aquí estamos observando. De hecho, todo eso que ven, esa deformación que tienen las bolitas, es precisamente por la velocidad con la que están cayendo. De hecho, esto, repito, recuerden que es un video que está hecho a 12 cuadros por segundo, una cosa así. Entonces, es importante, ¿no? Ahí, como ustedes observarán, incluso los O-rings del Bolt se deforman al momento del disparo. Porque, bueno, pues están sometidos a presión, ¿no? Y esto está ayudando bastante bien. Más adelante, se observa, obviamente, cómo va evolucionando un poco, un poco más. Entonces, el Bolt, los que se llaman, ahora vamos a ver el Cure 2. El Cure 2 lo que hacen es lo que nosotros llamamos lo que es el torno. Ponle pausa ahí, Rafa. Eso, ahora, si ustedes observan, mantienen los dos O-rings, pero la punta del Bolt ya queda con una especie de avellanado, le llamamos nosotros, o una especie de rebaje cónico, lo que hace que no golpee, al empujar no golpee la bola que va cayendo. Pero, ¿sí me explico? ¿Así sí más o menos lo explico, Rafa, o no? La bola, si regresamos tantitito, ¿se podría, Rafa? Así como que un... Ahí está, vamos a ver, dale play. Ok. Y le vas poniendo pausa, Rafa, para que veamos, ¿sale? Entonces, dale play y pausa. Ok, ok, ahí está muy claro. Vean ustedes cómo ese avellanado o esa disminución en la punta, lo que ayuda es, este, a ver si podemos dejarlo solito, la una sola imagen, ajá. Lo que ayuda es a evitar que rasgue la bola que está en espera para caer, ¿sí? Eso ayuda mucho. Ahora, también las ranuras laterales, donde se las alargaron más, al estar más alargadas, lo que ayuda es a mantener mucho más hermético, ¿sí? Eso ayuda a que los O-rings se expandan un poco más y mantengan mucho más firme todavía el bolt. Vamos a darle play para dejarlo avanzar. Ahí se ve claramente cómo va creciendo. Y si observan, el bolt, además ahí, también ya le agregaron mucho más. Ponle pausa, Rafa. Eso. Si ustedes observan, ya la bolita tiene menos cavidad, ya queda más apretada, ¿sí? Ya al momento de quedar más apretada, pues obviamente está sometida a mucho menos golpeteo, ¿sí? Y eso ayuda a evitar que haya golpes, ¿no? O que se fracture la bolita. Ok, dale play, Rafa. Gracias. ¿Dónde está el play? Sí va. Pero bueno, entonces ahí, pues observamos obviamente que ya mejoró bastante, ya va mejorando el rendimiento. Y esto es un de verdadero, es un de verdad es que Planner Eclipse, como otras marcas, pues la verdad es que ponen a trabajar a sus ingenieros en observar, en razonar, en ir innovando su tecnología. Obviamente por eso es que cada vez encontramos en las marcadoras mucho más rendimiento, mucho más, este, mejores tamaños y diseños, ¿no? Entonces, esto porque, esto es un claro ejemplo de que, bueno, los ingenieros están trabajando y haciendo su chamba. Como les repito, ahí pueden ustedes observar que la cavidad donde queda ya albergada, lista para dispararse la bolita, pues está reduciéndose cada vez más. Este es el Cure 3, el Cure 3 ya, pues está todavía más mejorado, mucho más mejorado. Ya la bolita, ustedes observen, ya casi no se mueve, o sea, cae y se mantiene mucho más estable. Ya no, ya no hay ese golpeteo hacia atrás y hacia adelante. Y además, aquí, ponle pausa, Rafa, lo que hicieron en el Cure 3 es la punta en donde, si ustedes observan, como que abraza la bolita, ¿sí me explico? Ya no la, ya el momento de empujarla no la, no la hace, vamos, hace un acarreo más sutil porque queda la forma, la punta del, del bolt, pues queda cóncava y obviamente, pues, este, coincide con la, la esfera del paintball. Y eso, este, ayuda a mantener más estable la bolita en su viaje y la salida. Entonces, como verán ustedes, ahí ya se disminuye, se mantiene también el avellanado en la punta, para también precisamente eso, lastimar mucho menos, o al mínimo, minimizar. La cavidad entre el bolt y el bolt detent se ha reducido bastante para dejar la bolita apretada y, pues, esto va mejorando. No solamente Ego ha hecho esto, también otros, otros, incluso los Billy Wing y otros han colocado una especie de goma, un nulito muy bueno, por cierto, que eso ha, un nulito en la punta del bolt, que eso ayuda bastante para, eh, precisamente evitar que las bolas frágiles sean golpeadas. Entonces, esto es algo bien importante que… Ay, perdón, es que me estaba tomando un traguito de soda. Este, deben de considerar al momento de comprar su marcadora, observen esos detalles, averigüen consigo, eh, eh, coméntenlo, platíquenlo. Muchas, este, marcadoras, a lo largo del tiempo, van mejorando su, su rendimiento, ¿no? Entonces, este video, la verdad, se me hizo bastante interesante y bueno para comentárselo. No sé qué piensen ustedes allá en el chat. O sea, que tenemos ahí 23 personas observándonos, eso es muy bueno, ¿sí? Porque, este, esto, esto realmente beneficia, beneficia para que… Digo, ¿por qué razones son más caras las marcadoras? Soda, sí, así es, Skull Sears Soda. Aquí está, hermano. Un poquito de Coca-Cola. Pero, este, para que… Por esa razón a veces cuestan miles de dólares. Es como cuando estamos buscando la cura del SIDA, ¿no? Bueno, la cura de ¿qué te gusta, Rafita? ¿De la diabetes? Y, pues, ¿cuántos millones hemos invertido, no? Pues, ciento cincuenta y tantos millones de dólares, ¿no? Y ya cuando resulta que encuentran algo, por eso sale caro. Igual pasa con las marcadoras. No se pongan exigentes. Salen caras, pues, porque la compañía ha dedicado mucho tiempo, hombre, en diseñar y mejorar cada marcador. Hoy en día hay a la mano muchos accesorios para poder mejorar su marcador. Todo lo que son upgrades, lo que pueden hacer es checarlo en una página que se llama PB Review. Coloquen ahí en el buscador el upgrade que les gustaría conocer. De ahí hay consejos, hay para todos aquellos que le parlen bien al inglés, pueden consultarla. Y tienen el punto de vista de jugadores, jugadores ya con experiencia, con poca experiencia y ahí, bueno, califican el producto. De cualquier manera, cuando sale a la venta un upgrade de una marca prestigiosa, pues, entonces, es garantía de que va a funcionar, ¿no? Estamos hablando de gran cantidad. No solo es, por ejemplo, a lo mejor colocarle los cañones. También si pueden agregarle algún otro accesorio, algún upgrade a su marcadora. Esto a ustedes les va a beneficiar en muchos aspectos. En este caso, bueno, van a evitar que se estén rompiendo las bolitas, que tengan una mejor cadencia de disparo, que van a tener una mejor… Al momento de tener una buena cadencia, bueno, van a mantener un disparo con una presión constante sin problema, ¿no? Pero bueno, entonces, también tengo dentro de este segmento de tecnología, les voy a platicar porque también estuve comentando, hay quien quería comprarse un power tube. Los power tubes de Tipman. Ok, ¿qué hay de los power tubes de Tipman? Tipman hizo su power tube, bueno, lo siguen fabricando con… Ahora ya lo mejoraron. Anteriormente era un plástico bastante delicado. Sufría cambios de presión y fácilmente se rompían. O simplemente la unión del plástico se desprendía. ¿Por qué? Por el exceso de presión, por cuestiones climatológicas, por cuestiones de que, bueno, el CO2 al momento de cambiar su temperatura, aumenta la presión. Pero tenemos en la pantalla, también quiero mostrarles, que bueno, no solo el power tube es importante que consideren. Aquí tenemos una válvula de Tipman. Las válvulas de Tipman, ya sea desde la Triunfo, la A5, X7, 98, 98 ACT, la que quieran, para todos aquellos jugadores de escenario. Esta es una… De hecho, esta es una válvula de 98, de la 98 antes de la ACT, porque trae las dos perforaciones en la parte de arriba, que es la que sujetan desde uno de los receivers, de la parte del cuerpo. Entonces, bueno, esta… Lo que quiero con esto señalar es, por ejemplo, ustedes ven esas ranuras que existen entre esas dos perforaciones en la parte de arriba. Es justamente por donde pasa el gas, ¿sí? Se libera el gas desde dentro, donde está… Haga de cuenta, si podemos ver la gráfica… Creo que es la 5, Rafa. A ver si podemos verla, si no me equivoco. La gráfica 5, en donde tenemos armado… No, ese es el power tube. Bueno, los… O sea, no, creo que es la otra, Rafa, donde tenemos ya armado la… Esa, no, ese es un power tube del… Ahí, esa, a ver. Ok, eso es básicamente como está armado. Entonces, es muy fácil comprender cómo es que entra el gas y todo esto. Entonces, una vez que el gas entra por esas dos ranuras laterales que tiene la válvula, pues es justamente por donde pasa el gas. Al momento de pasar el gas, esas dos cavidades, porque son de los dos lados, La válvula, recuerden que se encuentra dentro del power tube. El power tube es precisamente el que está abajo. No se encuentra así armado, sino así, pero dentro. Ok. Y cuando cambiamos la válvula, hay unas válvulas que le llaman las válvulas gold, las oro. A ver si la podemos poner en pantalla, Rafa. Creo que es la 2. Exactamente. Híjole, se ve medio charra esa imagen. Pero la cavidad se reduce. Se reduce y cambian. O sea, se reduce y en vez de haber una, hay dos de cada lado. ¿Por qué? Porque lo que hacen es… Gracias, Rafita, eres un chingonazo. Lo que hacen es modificar el flujo de aire o de gas. Y pareciera mentira, pero sí cambia mucho más lo que es el control de… Es más fácil controlar la velocidad de esa manera. Porque aunque pareciera milimétricamente hablando, es mucho más notable ya una vez que se cambia. Esta es una buena opción para aquellos que quieran modificar. Si ya ven que se dañó su válvula y quieren comprarse otra, pues búsquenla. Entonces, búsquenla. Nosotros tenemos a la venta. Realmente el precio es básicamente el mismo que de la válvula regular, de la original. Estas son válvulas genéricas, Gold, pero tienen esa modificación para que lo consideren. Eso les va a ayudar mucho a mantener una cadencia mucho más constante en lo que a velocidad y presión se refiere. Beneficios de este PowerTube y cosas que pudieran no beneficiarles. ¿Cuáles son? La primera. El beneficio es que tienes, por ejemplo, un Bolt muy ligero. El Bolt, lástima que no tenemos otra imagen de perfil del Bolt para poder mostrarles. Este, bueno, es el PowerTube regular, pues ya saben, es un PowerTube que pues trabaja muy bien, trabaja muy bien ya sea con aire o sea con CO2. Es un PowerTube con una de buena calidad. Ya lo mejoraron realmente los de Tipman. Pero, pues dura muy poco, ¿no? Realmente no podemos comparar la durabilidad de un PowerTube de aluminio con un PowerTube de plástico. ¿Ok? Entonces, bueno, volvamos al PowerTube, ¿no, Rafita? De, ¿cómo se llama? Del rojo. Es el, creo que, este es el, ¿no? El otro. Para terminar de comentarles. Entonces, ok, en este la ventaja que tenemos es, obviamente, que mucho más, tiene mucho más durabilidad, casi eterno. Les puedo asegurar que se acaban su, su marcador antes de que se acabe el PowerTube. Pero la desventaja que tiene es que al momento de usar aire comprimido, digamos que es más probable en un porcentaje muy, muy alto, que el PowerTube, al momento de utilizar el CO2, como es un tanque, más bien es un gas que se tiende a congelar. Por lo tanto, el PowerTube de aluminio va a congelarse. Entonces, al momento de congelarse, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que tengan una variante importante en presión. Van a, pues van a provocar que incluso no se gasifique en su totalidad el CO2 porque se congela más rápido el PowerTube de aluminio y obviamente, pues pueden provocar que se rompa la bolita, aun cuando tienen un, un, un bolt ahí agregado en el PowerTube de aluminio con un estabilizador, con su, con su O-ring de estabilizador. Ahora, aun con todo y eso, lo que van a provocar es que recuerden que el CO2 va a salir o el aire comprimido va a salir por la parte más delgada del extremo derecho. Entonces, este, hay que considerar esto. No compren por comprar, no hagan lo que, si no saben, si está bien, está chido que pregunten. Igual, no se queden con la duda, no todo lo sé yo, la verdad. Y, este, y, pues digo, yo lo que pueda compartirles, pues con mucho gusto lo hago. Pero sí pueden, este, utilizarlo perfectamente. Vamos a darles el, el, ¿cómo se llama, Rafa? El, el marcador Cruz Azul Monterrey va a 3-1 a favor del Cruz Azul en el minuto 60. Recorcheles, saludos a, a Beto Vélez, a Beto Vélez, allá en la ciudad de Monterrey. Eh, y bueno, paseando entonces, ya saben, Bravo Six, hola, what's up? Cruz Azul Morelia, ah, entonces saludos, con razón. ¿Qué pasó, Rafa? Que me andas haciendo quedar mal. Saludos entonces al Saúl Castro y a, y a Jesús Duarte. Entonces, bueno, ya saben, eh, es recomendable utilizar el, el Power Tube para aquellos jugadores de escenario que tienen sus X7, este, de la primera generación. Eh, A5s, 98s, Bravos, Alfa, Tangos, lo que quieran. Este, CO2, mantengan su, su Power Tube, este, yo se los recomiendo. En mi opinión, así funciona mejor. Mantengan su Power Tube, este, plástico, bueno, de pro, de, de ese polipropileno, este, de ese material, este, plástico. Y si van a utilizar aire comprimido todo el tiempo, pues entonces, cámbiense a aluminio. A un, este, a un Power Tube de aluminio, es lo bueno. Saludos desde Torreón, allá, este, ¿quién es? Pep Men, Pep Men. ¿Cómo estás, Pep? Es Pep Men, bueno, está chido. Eh, a, ¿qué? Al Inderman, Al Inderman, acabo de conectarme. Mejor digan los resultados de la Batalla de Puebla. ¿Qué crees? Que no los tenemos. Se supone que el buen, este, Luisillo se, se iba a conectar con nosotros, pero creo que tuvo un problema ahí de conexión, porque se encontraba en camino a la ciudad de Salamanca. O sea, eso fue lo último que, que conversamos con, con el buen Luisillo. Pero, este, les prometo, la próxima, en la próxima semana, el próximo jueves, tener una, una charla e imágenes. No quisimos mostrar nada, hasta no tener a Luis ahí en, en el Skype, para que de primera mano nos platique cómo estuvo. Sé que estuvo bastante bien por los comentarios que tengo de, de algunas personas que, conocidos que asistieron. Todos están súper contentos, este, todos están satisfechos. Eh, creo que, pues, siempre va a haber alguien que se queje, siempre va a haber alguien que tenga que comentar algo negativo, pero, pues, son los menos, ¿no? Son los menos. Creo que, este, el, el evento se llegó con, con, como, como debió haber sido, y como siempre lo estuvieron planeando los muchachos. Entonces, este, les prometo, el próximo jueves ya tener, este, eh, una conversación con, con el buen Luis. Y también, eh, vamos a, a, a platicar más adelante, porque además no solo es, fue este evento, viene el, eh, Monte Casino, viene el evento ahí en Guadalajara, que es el de los blackout, y bueno, eso ya es, es tema de otro, de otro programa. Pero bueno, eh, eh, ganó México, dice, este, el, al, al Enderman, ganó México, pero no sé por cuántos puntos. Pues sí, pues, México tenía que ganar, ya estaba esto arreglado, hubo una feria de por medio y todo, nada, es cierto. Bueno, entonces, eh, ya saben, yo les recomiendo que tengan en, en, en consideración el, el gas que utilizan, ya sea aire, porque, bueno, el aire también es un gas, ya sea CO2 o aire comprimido, eh, yo les recomiendo que tomen en cuenta qué es lo que van a consumir, ¿ok? Entonces, eh, 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 algo más quería yo comentarles de las otras fotos, ¿verdad, Rafita? De la parte más, parte medular de este programa es la seguridad, ustedes bien lo saben, siempre estamos, pues, este, este, chingue, jode, ¿no? Con lo que las redes, con que los capuchones, con que, este, utilicen, este, pues, equipo adecuado, que chequen las micas de sus máscaras, que no se arriesguen, eh, verifiquen la velocidad de su marcadora, eh, utilicen el equipo adecuado y esto, esto, este, hace un rato estuve observando en el Face y me atopé con esta fotografía, a ver si lo puedes pasar, Rafita, con esta fotografía de nuestro querido amigo, este, este, dame el nombre, Rafita, porque se me fue, la verdad, no, Diego Vergara, de allá de Jalisco, ¿no? De allá de Jalisco, este muchacho, este, estuvo a punto de salir seriamente lastimado en su, en sus ojos, la verdad es que, este, sí, exactamente, cero, zona cero, cero, gocha, la seguridad nunca estará de más, no, 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 la seguridad es primordial para poder seguir, este, jugando esto, ¿no? Para que, hay que evitar todo esto, yo, la verdad, este, respeto mucho, eh, la opinión de las personas, pero este chico le pasó esto por esto, pónselo, Rafa, ahí está, como ustedes verán, yo estoy sumamente opuesto a que utilicen gogles, ahora no sé si ese gogle sea un gogle, parece ser que más bien es un gogle de motocross, por la, por el diseño que tiene ahí del respirador, regularmente los de motocross tienen esa, esa esponja ahí para evitar que entre demasiado polvo, digo porque lo he usado, dice el Scoopulonis, sin afán de ofender, pues es que está mal, está mal, de verdad que no tienen por qué estar, sé que a lo mejor es por comodidad, pero actos temerarios pueden provocar serios, serios problemas, serios problemas y vean ahí, afortunadamente nuestro querido amigo, este, repíteme su nombre para que, Diego, Diego Vergara, pues no perdió el ojo, por afortunadamente, pero, a qué esperan, a que algo pase seriamente, que se publique, para empezar a dejar de usar esos gogles, este, yo le digo a Diego, Tache, la verdad, Tache, este, ¿cómo dices este, Irmita, Tache Guarache? Tache Guarache, para Diego, y la verdad, este, que ni venga al DF porque yo lo voy a mandar al Torito, por menso, el mismo reconoce que no estaba haciendo, pues sí, pues sí, claro, no estaban bien ajustados, aparte, no le estén jugando al chingón, muchachos, váyanse a divertir, ¿para qué se están arriesgando? Realmente esos gogles yo no creo que sean ni para paintball, las micas de, por mucho que se parezcan a las micas, ahí tienen, quítame de cuadro, Rafita, para que vean cómo, cómo, de verdad, cómo se, así, verdad de Dios, hasta se ve más bonito, ah, la pintura, está como digno de una foto, aquella hasta va a dar pena que vayan, vayan a ver el programa, gente que no conoce, y va a decir, no, pues estos güeyes están bien intensos, personalmente, dice aquí, Bravo Six, personalmente, he ocupado gogles desde hace mucho tiempo, he recibido hits directos y no ha habido ningún problema, pues sí, Bravo, pero para qué, te aloca, no seas intenso, mira, yo también a veces me los he puesto, ya saben que las ProFlex se les quita la parte de abajo y he usado nada más los gogles, pero de todas maneras duele un chingo, o sea, sí duele, duele un fregadazo, o sea, por corta distancia en la parte baja, se llega a filtrar, por la misma velocidad se llega a filtrar las cáscaras, tengan cuidado, yo la verdad no se los recomiendo, ya ahora sí que queda, depende de ustedes y también depende de los camperos que permitan eso, ¿no? Yo en mi campo sí les pido que utilicen las caretas, no quiero que, porque también acuérdense que esto, de alguna manera, a lo mejor, pues un novato, el papá, el padre de familia que vaya a llevar a su chavito, el más pequeño, vea este tipo de resultados, pues ponga a pensar si es que quiere dejar jugando a su hijo ahí, entonces, a ver, ahí se está riendo la licenciada por algo, a ver, no sé, pero no se tienen que esperar a que les ocurra un accidente, pues claro, no se tiene por qué esperar, hay que prevenir, ¿no? Pero bueno, entonces, ya saben, por eso, desde, ok, desde zona cero, Gocha, dice, en zona cero solo se usan los goles en el área de tiro al blanco, ok, bueno, está bien, pudiera funcionar, dice, Zucópolis, ¿qué? Scoop Collins, ¿para qué le juegan al Mario, Almada a usar careta, no te hace ser más princeso? Pues no, realmente no, realmente no, recuerden que, al igual que hoy lo vimos, cómo mejoraron el bolt, cómo mejoraron el diseño, cómo hacen que las cosas funcionen mejor, igual, de igual forma, las máscaras van evolucionando para hacerlas más cómodas, más ligeras, recuerden que, por ejemplo, la máscara esta, la Angel, nunca salió a la venta, jamás salió a la venta, precisamente, ¿por qué? Porque tenía muchas fallas en su mica, hay por ahí, incluso una discusión bastante fuerte, porque, no, que sí, que yo compré una, no, mentiras, esa máscara Angel jamás salió a la venta, porque no cubría con los estándares de seguridad mínimos, entonces, no se estén arriesgando, no hagan eso, este, realmente, pónganse a pensar que, si, imagínense que lleven a un invitado, van a llevar a, no sé, van a quedar bien con, con los sobrinos de la novia, no, es lo primero que se me ocurre, y los llevan a jugar al campo de goche, y ustedes salen lastimados así, van a decir, no, puta, yo no regreso, cabrón, van a sacarme un ojo, entonces, también por eso, no, por imagen, por brindar una imagen más segura ante, ante jugadores novatos, y ante, pues, los papás de los jugadores que, pues, están haciendo el esfuerzo por llevarlos, muchos están en contra de, de que, bueno, se realice esa actividad por, por todo lo que conlleva, ¿no?, que lo asocian con lo bélico, con lo violento, con lo agresivo, pues, lo cual, pues, no lo es, pero no debemos hacer eso, entonces, ya, para acabar, no quiero, este, tache guarache al Diego, este, dime su apellido otra vez, por favor, se me va, ese recuerdo, cabrón, Diego Vergara, tache guarache, carnal, eh, de verdad, de verdad que, vienes para acá, y te voy a mandar con el, con el gochamán, al torito, ahí te vas a quedar, para que aprendas, ahí sí duele cañón, sí, pues, sí, sí duele, bueno, muchachos, eh, pues, ahí está, ahí está, eh, la información que quería traerles esta noche, espero que le haya sido de, de utilidad, espero que les resulte, eh, favorable, para su, para su, este, su conocimiento, e investiguen más, ¿no? Si, ajá, como bien lo dice aquí Rafita, ¿no? Que si tienen, este, la sugerencia de tratar algún tema, pues, sugíranlo, sugíranlo, ahí está, este, mi face, ya estoy ahí como, Sergio Bailador, y ya saben, igual, este, si requieren de alguna refacción, de alguna, gracias, gracias Rafita, gracias, carajo, carajo, eso, venga, sabor, así que ya saben, si necesitan alguna refacción, necesitan algún, de hecho, andábamos buscando para ahí, para nuestro querido amigo Lalo Castro, una, este, una membrana para una Timmy, que él quiere mantener ahí funcionando, ay, si alguien tiene una, una Timmy, que ya no jale, y me pueda vender la, la membrana del, del, del encendido y apagado, tiene el on off, uno y dos, se las voy a agradecer, y se los voy a agradecer más, mi querido amigo Lalo Castro, al cual le mando un abrazo, y un saludo, también quiero mandar un saludo, antes de terminar este, fabulosísimo programa, este, quiero mandar un saludo a, eh, Luis, Luis Carlos, Luis Carlos Rodríguez, de allá de Cancún, un abrazo amigo, este, también mandarle saludos a, a Junior, al Junior, mandarle, quiero mandar saludos a, al patrón, a Jesús Duarte, un saludo para Monterrey, a, pues claro, pues todos los de Monterrey, se enojaron, hace rato estaba yo, este, perdón, es que a veces mi humor es muy negro, ganó el Tigre, le ganó Monterrey a Tigres, 1-0 Rafa, muchachos, lo bueno es que se queda en casa, el triunfo, saludos, muchas gracias por el comentario, este, Nahualscore, Nahualscore, verdad, gracias por el comentario amigo, pues sí, lo hacemos con la intención de que sea, que sea útil, que sea, este, favorable, digo, este, hay, sé que hay otras, otras opciones, pero bueno, nosotros hacemos, este, esto para que a ustedes se lo, se les facilite un poquito más, y ya saben que este es su espacio, si ustedes quieren algo que comentar, algún evento que esté sucediendo en su, en su ciudad, este, insístanme y mándenme su, o invítenme a su, a su evento para que siempre lo tomen en cuenta, y a veces que se me pasa, pero este, vamos a tratar de tener siempre a la mano la información de primera, este, de primera intención, para que todos tengan, este, bien informados acerca de lo que se va a realizar, está, ya como les dije anteriormente, próximos Monte Casino, está el evento ya en, en, en Guadalajara, también de escenario, viene MPL, es el próximo fin de semana, parece que ya están ahí, este, como se llama lo que es el, la información para inscripciones y todo esto, entonces, chéquenlo allá en la, en la página de, de Facebook, y si no, bueno, pues métanse al portal directamente, mpl.com.mx, ¿no? Entonces, bueno muchachos, muchísimas gracias, les deseo que pasen un bonito día de las madres, en compañía de sus mami, llévenla a gochear, y a los que no tienen madre, pues aunque sea, consíganse una, ¿no? este, y los que la tienen y no la quieren, pues qué pendejos, pero bueno, ahí está muchachos, pórtense bien, usen el capuchón y dejen de usar, a ver, espérame antes de, a ver, es el, ¿qué? Flickmeyer, dice, hey, a mí me gustaría saber acerca de las ventajas y desventajas de modificar y actualizar las tarjetas de la PM, la que sea, ok, bueno, voy a investigarte, o Reflex, o DM, ok, perfecto, sí hay muchas ventajas, sí hay muchas ventajas, pero este, bueno, también es algo, hay algo comercial ahí, que bueno, pues lo vamos a comentar, te prometo tener información la próxima, la próxima semana para que lo platiquemos, ¿no? Y bueno, entonces les decía, ya me voy, esto fue TV Gocha, recuerden, les dejo mi teléfono en pantalla, Rafita, a ver si lo puedes poner, para este, cualquier duda, aclaración, o necesidad de alguna refacción, ahorita tenemos suficientes refacciones en Tipman, les dejo mi teléfono, y la página es tvgocha.com, la tienda, que bueno, trata de tenerlo todo, y si no lo tenemos, pues lo conseguimos, ahí está, estamos directamente desde la Ciudad de México, muchas gracias, esto fue TV Gocha, no dejen de usar el capuchón, pórtense mal, cuídense bien, Amor. ¡Gracias!